Gas Natural Fenosa ha presentado esta mañana la tercera edición de Cinergía, la iniciativa que busca concienciar a través del cine de la importancia de la eficiencia energética. Como novedad para este año, Gas Natural Fenosa ha producido el primer largometraje de Branded Content, realizado nunca por una marca española. Nos lo explica Jordi García Tabernero, DIRCOM de la compañía. Nos sentimos un poco pioneros porque ser la primera empresa que realiza un largometraje con Branded Content en España es un hito importante, pero la verdad es que es una culminación lógica de toda la trayectoria que la compañía tiene en el mundo del cine. También es fácil trabajar con todos estos directores, actrices y actores con los que tenemos el honor y el placer de contar en cada una de las ediciones. El largometraje lleva por título En tu cabeza y está compuesto por cuatro cortos entrelazados entre sí, escritos todos ellos por Daniel Sánchez Arevalo, Goya al mejor director novel en 2007, que nos explica las sorpresas que vamos a encontrar en él. Las sorpresas creo que tienen que ver con la trama, con los personajes y con esta chica que viene del futuro, que se cuela en la mente de diferentes personajes a lo largo de los diferentes cortos, para intentar evitar algo, evitar el amor, pero evitar el amor porque ese amor de alguna manera ella entiende que acabó en catástrofe. Los directores encargados de dirigir los cortos han sido Quique Maillo, Borja Coveaga, el propio Sánchez Arevalo y Alberto Ruiz Rojo, el ganador del premio Talento Sinergía. Hugo Silva y Michelle Jenner son los protagonistas del largometraje, que también contará con la actuación de actores de la talla de Rosy de Palma, Fernando Tejero o Daniel Guzmán, entre otros. Los cortometrajes se estrenarán a lo largo de este año en los principales festivales de cine del país y también se podrán ver en la web de Cinergía. Gas Natural Fenosa. Gas Natural Fenosa. Marc Lighting. Futebolared Financial Fenosa. Gracias.